Marta Robles se encontró este jueves en Tarazona con sus lectores dentro del ciclo Escritoras Españolas que organiza la Diputación de Zaragoza. La periodista madrileña estuvo en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal para hablar sobre la relación entre periodismo y literatura y para promocionar su novela Luisa y los Espejos. Está satisfecha con lo que le aportan las facetas de escritora y periodista y no quiere elegir, piensa seguir con estas dos formas de trabajo. Pues es como si me dices que si me quedo con ser madre o con ser hija o con ser amiga o con ser profesional. Yo me levanto por la mañana y soy Marta, soy periodista, soy escritora, no soy escritora desde antes de ayer, no es una cosa fortuita. Empecé a publicar libros en el año 1991, ya no habíais nacido, y llevo 12 libros ahora. Estamos hablando de Luisa y los Espejos, después de Luisa y los Espejos he publicado otro que Con Cuatro Manos con Carmen Posadas, que se titula Usted primero. Después he participado en una antología de relatos pornocriminales y acabo de sacar ahora mismo un libro sobre la inseguridad. Y en marzo saldrá mi próxima novela, que es una novela negra, con lo cual me siento muy escritora, siempre quise ser escritora. Pero desde luego también soy periodista y no creo que vaya a dejar de serlo a estas alturas. Y además, ¿por qué elegir? ¿Por qué esa manía que tenemos de elegir y de tener que etiquetar a las personas? Si podemos hacer más de una cosa, mejor y más en estos tiempos en los que cuesta mucho trabajo vivir de esto o de aquello. La relación entre periodismo y literatura es muy habitual hoy en día, pero la escritora destacó que es algo que ha habido siempre, y es que las noticias han servido de fuente de inspiración para muchas novelas. El periodismo y la literatura han interactuado siempre. O sea, el hecho de que haya historias que nazcan de relatos contados en los periódicos, o sea, de la pura realidad, es absolutamente habitual. Pues se me ocurre ahora mismo Rojo y Negro, por ejemplo, ¿no? Es una obra magistral y está sacada de un recorte de periódico, ¿no? Con lo cual es muy habitual que eso suceda. El periodismo y la literatura están muy ligados. Eso no significa que todos los periodistas vayan a ser buenos escritores, ni que todos los escritores vayan a ser buenos periodistas. Hay veces que puede coincidir, pero no necesariamente siempre. El próximo año Marta Robles publica Nuevo Libro. Será una novela negra que promete tener enganchado al lector desde el principio hasta el final. Pues yo estoy muy entusiasmada con esa nueva novela. Para mí es un reto total. Es una novela en la que hay un personaje que es un detective, digamos, un poco oscuro, que tiene algo que ver con nosotros, porque es un detective que está entregado sobre todo al mundo de la investigación de infidelidades, pero es un ex corresponsal de guerra. Y en su primer caso se va a encontrar con un misterio relacionado con un escritor. Es pura ficción. La verdad es que en esta ocasión esto es pura ficción, salvo una subtrama de la novela, que es en realidad, que es un hecho real que ocurrió en 1930, pero que no os puedo contar porque ahí sí que destripo la novela. El ciclo Escritoras Españolas de la Diputación de Zaragoza, organizado por el Servicio de Cultura, Juventud y Deportes, va por su cuarta edición y tiene como objetivo acercar la literatura femenina del momento a los lectores de la provincia zaragozana, que de esta forma pueden encontrarse con autoras nacionales de prestigio.